¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Que bueno, ya han de estar pensando ustedes, Makoto no grabó videos hoy Posiblemente porque ya saben que los sábados y domingos yo no grabo videos Este, siempre les subo algo que tenga ya preparado para estos días Pero en esta ocasión como tocaron las mazmorras Nemesis y que es algo muy importante Me las quería pasar por aquí, ¿no? Ya saben, grabárselas Pero he estado muy ocupado, más aparte que he tenido muy mala suerte en algunas cosas Y bueno, el día no pinta muy bien para mí Pero esperemos que aquí en Monster Legends nos vaya de maravilla Porque tengo aquí planeado toda una estrategia para poder hacer varias cosas Que bueno, esperemos que me salga bien Y hay un montón de cosas nuevas, por decirlo así Y más aparte, les estoy diciendo, esto de las mazmorras Nemesis me las quería pasar en directos Creo que ayer se los comenté en el video de ayer Y más aparte, ayer tuvimos un directo en Facebook, por decirlo así Mi primer directo en condiciones, ahí en Facebook Aunque solamente lo vieron como 10 personas Porque solamente lo publiqué en mi perfil personal O sea, donde los tengo añadidos de amigos a varias personas Tengo como 3 mil amigos, no tengo ni idea Pero solamente me vieron, si acaso, 20 personas, ¿no? Después, más al rato, cuando pude compartir... Ah, más aparte, muchas gracias a esas personas que pudieron compartir el directo Vi que lo estuvieron compartiendo en varias páginas de Monster Legends Y bueno, pues muchas gracias, sinceramente Este, por ahí intentar apoyarme Y de hecho, después, yo más al rato, cuando lo publiqué en mi página de Facebook Que lo pude compartir por fin, porque soy tonto y no sabía darle a compartir Este, desde la aplicación de... Con la que estaba grabando el directo Pues, se me complicó Y el chiste es que simplemente le tenía que dar a compartir desde Facebook Y más fácil Y entonces, ya Eso era todo Y pues me vieron como mil personas al final O vieron ese directo, por decirlo así, mil personas al final Y ni tan mal, ¿no? Tal vez hagamos más directos en Facebook Porque aquí en YouTube es imposible Mi internet va de la patada Esto también, para los nuevos que no lo sepan Mi internet es muy malo Malísimo El internet que tengo por aquí en mi zona va fatal Y pues, no puedo hacer varias cosas que a mí me gustaría En primera, jugar varios juegos que me gustaría jugar Juegos en línea con ustedes Que también me gustaría jugar bastantes Pero, este... No puedo por mi internet Mi internet va súper mal Y no puedo hacer ni siquiera directos aquí en mi canal Eso es lo que más me frustra Porque me gustaría hacer por lo menos un directo cada semana O inclusive Hacer directos por Twitch todos los días Me gustaría Pero no se puede, sinceramente Y hasta que no cambie esto del internet por aquí Que no es cosa mía, ¿eh? Porque yo, empezando este año Empezando este año en enero Yo, empezando Quería tener un internet mejor Madre mía, la garganta Este, yo empezando Quería tener un internet mejor Y mi idea era cambiarme a otra compañía Que me pusieran, este... Fibra óptica Y tener un internet Perroncísimo por aquí Pero, no se pudo Porque ninguna compañía Ninguna de las que fui a ver Ninguna de las que me convenía Ninguna de las que tienen mejor velocidad Aquí en México Este, tiene fibra óptica En mi zona Y más aparte Me dicen que no se sabe Si en este año Vaya a ver ya fibra óptica En esta zona Así que me dijeron Posiblemente en este año Ya haya fibra óptica Por tu zona, amigo Algo así me dijeron Pero, posiblemente O sea, de eso A que realmente lo pongan Es un poquito complicado Y no sé por qué Les estoy contando esto Si yo sé que ustedes Ya lo que quieren ver Es la mazmorra, Nemesis ¿Verdad? Ya quieren verme pasar Las mazmorras, Nemesis Pero me gusta aquí, no sé Contarles mis pequeñas desgracias Que me pasan día a día Para que vean Que no es tan fácil Sinceramente A ver Aquí lo más conveniente Sería que Me mudara de sitio Y simplemente A un sitio Donde se hubiera Fibra óptica Y todo eso Tal vez en algún momento Lo pueda hacer Y tener un Internet genial Para jugar varios juegos Para jugar en línea Para hacer directos Y todo eso Pero ya lo veremos Conforme avance este año Y bueno Tenemos por aquí También otra cosa Que les quería mostrar El cofre legendario de agua Que mucha gente Me lo ha estado pasando Por mensajes En mi página de Facebook En mi Facebook personal Me han estado diciendo Makoto Conviene comprar este cofre Me quiero comprar este cofre Este Me lo recomiendas Y todo esto Si Te lo recomiendo Es un cofre Bastante bueno Si no Hasta me atrevería a decir Que es el mejor cofre Que han puesto Es que Social Point Últimamente está intratable Hay que reconocérselos Porque bueno Luego cuando nos quejamos De ellos También les echamos Mucha tierra Pues cuando no Hay que agradecerles Que últimamente Están poniendo cosas buenas Para todos Aquí en el juego Y en este caso Este cofre Viene perfecto Para todos ¿Por qué? Porque en este cofre Que te cuesta solamente 275 gemas Que no es mucho Que viene siendo Un poquito más De lo que te costaría Un legendario en oferta Que lo suelen poner En 250 249 gemas Pues Te puede tocar Algo sorprendente Te puede tocar Un legendario de agua Garantizado Eso sí Pero te puede tocar De hasta rango 4 O sea con 4 estrellas Eso ya es un montón De dinero Un montón de gemas Para subir un monstruo A rango 4 Así que Si te toca Cualquiera A rango de 2 estrellas O 3 estrellas O 4 estrellas Ya saliste ganando Sinceramente Así sea un Lota O un lo que sea Ya saliste ganando Pero claro Si te toca Un Kihaku Que de hecho Ya vi una imagen Que me pasaron De un Kihaku Que les tocó Con 2 estrellas ¿O cuál era? Creo que Hidrok Hidrok Con 2 estrellas Que les tocó Y bueno pues Son unos cracks Sinceramente Así que si conviene Abrirlos Si tienes suerte Pues mucho mejor Porque te va a tocar Algo genial Pero si tienes mala suerte Como el Papu Makoto Te va a tocar Un monstruo De 0 estrellas Y un monstruo Que ya tienes Repetido Así que también Se lo tienen que pensar Pero más aparte Hay la posibilidad De que te toque VIP También VIP rankeado Si 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 En este caso El único VIP de agua Es Hidrok Así que te va a tocar El si o si De VIP Y también te puede tocar Un monstruo De las guerras de equipo En este caso Tetis o su mascota Así que tampoco Está nada mal Si te toca rankeado Pues mucho mejor Y eres muy feliz Estos cofres Van a estar saliendo Día a día Conforme cambien Las mazmorras de Nemesis Que las vamos a tener De aquí hasta Hasta cuando Hasta el 19 creo Porque va a haber Una mazmorra Nemesis Por día También Los cofres De células De los Nemesis También van a estar disponibles También durante un día Y van a estar cambiando Conforme cambie La mazmorra En este caso Tenemos las células De Hidratila Que bueno Está más o menos Conveniente El precio De las primeras 50 células De Hidratila No les diré que no Pero es que Te la juegas A la suerte Son 50% De probabilidades De que te toque 50 células De Hidratila O te pueden tocar Células de cualquier Otro legendario 50 Esto Lo veo Un poquito Troll Porque De hecho Vi una Vi una imagen De una persona Que se compró Este cofre Y le tocaron 50 células De Tessada Y en primera Están dando Las células De Tessada En el evento Que ahorita hay Y en segunda Pues como es posible Que te toquen Esas células Compañero Que mala suerte Tuviste Tu queriendo Un hidratila Un hidratila Porque más aparte Comprando uno De estos cofres Si te pasaste Las mazmorras Ahorita actualmente Te puedes armar A hidratila Pero ya Que ahorita Yo no sé Cuántas células Llevo Porque ya He jugado Las mazmorras Nemesis Varias Bueno Varios niveles Porque desde que salió Pues ya pasó Vario rato ¿No? Yo desde la mañana Estoy conectado Aquí en Monster Legends Viendo que hay de nuevo Y todo eso ¿No? No había podido grabar Porque como les digo Estoy súper ocupado De hecho si ahorita Me notan Un poquito más apurado Hablando más rápido Es por eso Porque estoy apurado Con mis cosas Que tengo que hacer Los sábados y domingos Por eso mismo No grabo Porque son días Que aprovecho Para hacer otras cosas Por aquí Y bueno También Les muestro mi avance Que llevo aquí En el evento de Tesaday Donde me lo voy a poder llevar Ya lo saben A nivel 110 Simplemente he gastado Muy poquitas gemas Creo que inclusive He gastado menos gemas En esto que La vez con llamada Creo que he gastado Como 40 gemas Hasta el momento Y tengo bastante tiempo Para llevarme estas células No me acuerdo Si con llamada Lo hice igual Pero creo que me está yendo Mucho mejor Sinceramente Igual en mi cuenta pequeña Las mismas gemas Que he gastado Y pues No sé Me está yendo muy bien Entonces Makoto ¿Por qué tienes menos gemas Que ayer? Ayer ya casi llegaba A las 2000 gemas Ahí juntándolas poco a poquito Pero Me he estado gastando Me obsequé en primera Sí, sí, sí Porque tuve muy mala suerte Con una runa de nivel 8 Que quería subir Una runa a nivel 8 Y no la podía subir No podía subir La estuve adelantando Estuve adelantando Estuve adelantando Y no subía Y no subía la desgraciada Entonces gasté Bastante ahí También gasté gemas Cambiando runas Para esta mazmorra De Nemesis Y pues poco más He gastado más gemas En runas Se los juro Que en el evento De Tessadai Así que si ustedes Van más o menos bien En el evento De Tessadai Habrán gastado No sé Unas 70 gemas A lo mucho Y ahorita ya estarán En el mismo nivel Que yo Por decirlo así Y bueno pues Está muy bien Un monstruo a nivel 110 Yo digo que está Genial llevárselo Por menos de 100 gemas Así que está perfecto Sinceramente Y de aquí a mañana Posiblemente ya lo tenga listo Igual en mi otra cuenta Y tal vez me dé tiempo Con el tiempo restante De reclamar Inclusive otras 50 células De Tessadai No estoy seguro Ojalá y sí Pero bueno Ahora sí Vamos a las mazmorras Que yo sé que ya las quieren ver Quieren ver mis avances Mi progreso por aquí Y bueno La mazmorra Que comentarles La mazmorra más fácil La normal Que sería fácil Para mi gusto Pues es muy fácil Se la puede pasar cualquiera Simplemente teniendo Monstruos de agua A nivel 100 Ni siquiera necesitan Ser nivel 100 Con que los tengan A nivel 70 80 Con runas Yo creo que ya se pasan Esta mazmorra En los últimos niveles Es cierto que ya hay Reliquias equipadas En los oponentes Más aparte que son Reliquias rankeadas Se les puede complicar Un poquito Pero fuera de ello Yo siento que esta mazmorra Cualquiera se la puede pasar Y simplemente Se los traje Por decirlo así El último nivel Y pues por aquí Estamos con mi fabuloso Equipón Tal vez les muestro Ya mi equipo Con el que estoy intentando Pasarme la mazmorra extrema Ah cierto No les comenté Tal vez me compre Un cofrecito de esos De agua Dependiendo De cuanto apoyo Vea en este video Pero más aparte Si si Lo voy a poner Un poquito más complicado Si veo que este video Tiene muchos likes Digamos Mil likes Lo compro Pero solamente Si me puedo pasar La mazmorra En extremo Si no me la puedo pasar En extremo En castigo A mi mismo No me voy a comprar El cofre Que bueno Es como castigo Y a la vez No tanto Porque O bueno A ver Ustedes decidan Es mejor Como castigo Comprarme el cofre Si no me paso La mazmorra extrema O es mejor Como castigo No comprarme el cofre Si no paso La mazmorra extrema Ustedes deciden Déjenlo aquí abajo En los comentarios Y también quiero ver Su apoyo Para que me gaste Esas 270 y tantas gemas En comprarme un cofre Donde estoy seguro Que me va a tocar Algo que no quiero O un monstruo De nivel 100 O sea De 0 estrellas Así que bueno Vamos allá Tengo Miren nada más Tengo por aquí Al perrito de hielo Que le moví runas Le tuve que mover runas Le quité sus runas grupales Y miren nada más Le puse Pura fuerza ¿Por qué? Porque soy así de crack Le iba a poner 3 de nivel 7 Pero me faltó Una de nivel 7 Y ya me dio flojera Intentar sacarla Así que bueno Tengo ahí Dos runas de nivel 7 Y una de nivel 6 Para ver si me puedo pasar La última mazmorra La mazmorra en extremo Si no Le voy a quitar Esa runa de nivel 6 De fuerza Y le voy a poner Una de vida Para que aguante más Porque estoy viendo Que su vida Tampoco es muy mucha Tampoco es poca Pero bueno Ustedes saben A lo que me refiero Por aquí Este nivel Está súper fácil Se lo estoy diciendo De hecho me lo puedo pasar En automático No sé qué hago aquí Pasándomelo yo Por mí mismo Si miren nada más Cómo lo reventamos Bueno aquí se nos puede Se nos puede liar Iba a decir Todo gracias a Varuna Varuna es un crack Varuna Tenías que haber matado A Babayaga Es que yo no sé Por qué no lo hice yo Por darme la sacada Muy pro Venga Vamos a ponerle En automático Mientras tanto Aquí mi equipo Son unos cracks Me encanta Mira Es que el perrito De hielo Como revienta Los revienta a todos Y por aquí Tetis está poseída Congelada Y poco más Más aparte Que nos ponen aquí Everest Tiene protección Sinceramente Ahorita tenemos que Quitarnos ya Esta Babayaga Porque más aparte Tiene las técnicas Buenas Estoy viendo Tiene su grupal De posesión Perrito de hielo Por favor A ver Qué vas a hacer Cuéntame Solo punzante Perfecto Con eso se carga A esos dos Es que se los dije Por eso Por eso lo tengo Así De crack Solamente queda Este Oro Y la única forma En la que me matase Este Oro Sería con su especial Así que Ahí está Ya nos salvamos Por un momento Pensé que Me iba a pasar Algo malo Con la mazmorra Fácil Se imaginan Que muriera Aquí En la mazmorra Fácil Sería muy triste Pero miren Lo que revienta Este perrito De hielo Más aparte Que tengo otra sorpresa No solamente Es este perrito De hielo Porque yo Con rango De 5 estrellas Solamente tengo Atetis En agua En este elemento Todas las demás Mazmorras A excepción De la de planta Y agua Me las voy a poder Pasar súper bien Pero las mazmorras De planta Y agua Me cuesta mucho O sea No tengo Los requisitos Por decirlo así No tengo monstruos rankeados A excepción De que tengo Monstruos rankeados De épicos Y raros Y pues Les voy mostrando Miren nada más Mi fabuloso equipo Para esta mazmorra De hecho Vamos a pasarnos Un nivel De esta mazmorra La mazmorra Más hardcore Donde tenemos Aquí Hidratila Al 120 Con runas de fuerza Reliquias Chetadas Junto con Faraday Bueno 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 Tenemos aquí Un súper equipo Que yo no sé Si seré capaz De pasármelo Con el equipo Que traigo A Tetis No le voy a mover Runas para nada Porque son runas De nivel 10 Cuesta muchísimo Cambiárselas Y en segunda Se las tendría que Volver a cambiar Después Así que A Tetis No le voy a mover Nada Sinceramente Tenemos por aquí Mi fabuloso Babwheel Tanque Con runas de vida Y una runa de vida Grupal Que para eso Lo traigo Para tener vida Grupal En mi equipo Y que tengan más vida En este caso Alcanzan 56 mil Tetis Y 45 mil El perrito de hielo Al perrito de hielo Me gustaría ponerle Otra de vida Pero perdería fuerza Pero creo que lo voy a hacer Sinceramente Y a este también lo traigo Porque pueden noquear A todos los enemigos Con su técnica De inmovilización Y más aparte Si voy un poquito sobrado Le puedo poner Su calor nuclear Creo que se llama Su técnica O trampa de fuego No me acuerdo Este Es un grupal De quemaduras Para todos los enemigos Así que está genial Y bueno Por eso traigo A Babwheel Más aparte Que a Babwheel Lo puedo extraer Sin ningún problema Y como es apareable Después puedo tener Otra vez un Babwheel Y no gasto En quitarle Las gemas de vuelta Digo las gemas No gasto gemas En quitarle las runas Que le puse Así que por eso Lo traigo Si no le hubiera puesto runas Creo que al sapo Con flow Si, si, si Yo creo que si no Le hubiera puesto runas Al sapo con flow Y bueno Pues vamos allá Contra hidratilas ¿Verdad? No Un hidratila Que es el de trueno De hecho Si, si El de boldcaster Así que esta hidratila Tiene la desventaja De que no tiene Su super armónico O sea que no va a recuperar Energía Cuando yo lo ataque Con agua Ahí está No recupera energía Y tenemos como Un turno libre Un turno libre En lo que No sé Vamos a ver Que podemos hacer Aquí más aparte Tengo mi estandarte De tetis Para tener más energía Por aquí pues Nos damos Precisión Tropas acuáticas De élite Y aquí viene La hora de la verdad ¿Qué hará esta hidratila? Ah, pues tiene también Técnica de cero Madre mía De cero de energía ¿Qué me hizo? Me reventó ¿Cómo? ¿Cómo me reventó? A Babweer A ver ¿Qué pasó ahí? Necesito ver la repetición Árbitro Árbitro Aquí me Me jugaron una mala pasada Bueno, bueno Pero miren nada más Yo reviento a todos De un solo grupal Con mi perrito de hielo ¿Cómo se quedan? Me gustó En este caso pues Eran de eléctricos Todos Así que los podía reventar Bastante fácil Bueno Quedó un poquito con vida Este Hidratila Pero Simplemente porque Se dio ahí su armadura Toda chetada Pero fuera de ello Va a pillar Como un campeón En el siguiente turno Muere ¿Eh compañero? Déjame decírtelo A ver Si es cierto Creo que sí A ver Ahí está Perfecto ¿Vieron nada más Cómo me los cargué? Qué equipazo Qué equipazo Pero yo lo que no entiendo Es cómo murió Mi Babweer De un solo golpe Hidratila está tan potente Creo que sí Creo que tenía runas De fuerza Makoto Bueno, bueno Tenía que haberme Lo cargado antes Así que ahí está Posiblemente pueda llegar Lejos en esta mazmorra Sí, sí, sí De hecho ya voy a la mitad De ella Así con la tontería No sé si me la pueda Llegar a pasar Pero bueno A ver Otro nivel aquí En extremo En hardcore ¿Por qué? Porque podemos Y después pues me termino De pasar las demás mazmorras Y ya después verán Mi avance Tal vez lo publique En Facebook O lo publique aquí En la comunidad Simplemente un pantallazo De cuando me pase Esta mazmorra Así es que puedo Y si no puedo Pues se los diré mañana Les diré Bueno, francamente No pude Hice todo mi esfuerzo Hice como 200 intentos Y no me lo pasé Porque voy a estar duro Y dale Aquí tenemos un Scar Muy chetado Scar me preocupa Porque tiene baluarte El desgraciado Tenemos aquí Este equipo Yo me lo encontraría En PvP Y está genial O no En PvP No me gusta este equipo Pero si me lo encontrara En guerras de equipo No lo atacaba Sinceramente Porque miren Tiene un Kriotan Con vida Que a esos Me los desayuno Todos los días Pero tiene aquí Un Kihaku Bastante veloz Y más aparte Tiene aquí A Scar Que es el que más Me preocupa Si, si, si A ver Vamos allá Ninguno tiene Reliquia Anti-Tetis Así que por lo menos Tetis Va a estar un poco Seguro De que utilices Tu devoradores De energía Utilizamos Devoradores De energía Tenemos un turno Libre Para que mi Perrito de hielo Haga lo que quiera Con los enemigos Aquí el problema Es ese Kriotan De que se puede Poner ahí No sé Provocación O matarme Directamente Con su especial Que también Puede hacerlo Por aquí Nos damos Energía Con Tetis Nos vamos a dar Aún más energía Y precisión Y potenciador De daño A ver si mi perrito De hielo Se puede cargar De nuevo A algunos De estos Con su grupal O si no De una técnica Creo que si se carga A alguno De ellos En este caso A Scar O a Si, si Se los carga Y con esto También Porque es un crack A ver Ahí va Perfecto Me encanta No le voy a mover Las runas Mientras me siga funcionando No le voy a mover Las runas Así está Perfecto Y pues Cierto Una recomendación Que se me estaba pasando Decirles Es que aquí Esta mazmorra Se le está pasando A la gente Muy muy fácil La mazmorra extrema Muy muy fácil ¿Saben por qué? O más bien dicho ¿Saben con quién Se le están pasando Muy muy fácil? Con la ballena bugueada Si, si Con la ballena bugueada Se lo están pasando Súper fácil Esta mazmorra Porque este Tiene muchos turnos Le pueden poner fuerza Le pueden poner velocidad Le pueden poner vida Lo que quieran A la ballena bugueada Y simplemente llega su turno Y creo que La ballena solita Se lo puede pasar Un épico Al 120 Destrozando una mazmorra En extremo ¿Cómo se quedan? Aquí me da coraje Porque yo no tengo Esa ballena bugueada Y este Y la podría haber tenido Porque he tenido Células de sobra De esa ballena Las he donado Prácticamente todas Las que he tenido Porque a mí nunca Me cayó bien En primera Y en segunda Pues no me llamaba La atención rankearla Pero estoy viendo Que es muy útil Y si estas mazmorras Las vuelven a repetir Que es lo que dijeron Me convendría Me convendría tenerla Y creo que todavía Tengo bastantes células De ella Así que voy a intentar Pedir todas las que pueda Para rankearla Lo más pronto posible Porque estoy viendo Que es muy útil Y en este caso Pues Tenemos a criotar Un poquito inútil No puede hacernos nada Pero nosotros Tampoco le podemos Hacer mucho Bueno la verdad Es que si Miren como lo reventamos Ahí está 44 mil Que le quita Madre mía Willy Aquí hay un nivel Que creo que se me complicó Un nivel que se me complicó Fue con Ingenica Porque Ingenica Me quitó todos mis rasgos Y después me entraban Las congelaciones Como churros A ver Un libera al Draken Aquí todo guapote Y vieron Aguantó lo que tenía Que aguantar Este raro Y simplemente Para eso lo traje Es como No sé El escudo aquí Del equipo Que simplemente está Para recibir los golpes Y más aparte Que tiene inmovilización Para noquear A todos los enemigos Pero en este caso Pues no puedo noquear A este enemigo Porque es un cracker Que tiene en montaña Y por aquí Pues simplemente Seguirlo matando Ahí está Otro nivel más En extremo Que me pasó Creo que si me la voy a poder Pasar en extremo Y si me la paso Y veo muchos Me gusta en este video Y ya saben Me voy a comprar Uno de esos cofres de agua Y mañana les digo Que me salió O tal vez lo grabe No estoy seguro Porque les digo Que no tengo mucho tiempo Y ya me estoy tardando En este video Así que bueno Cargamos por aquí Porque voy así De sobrado Creo que ya lo hubiéramos Matado Pero me vale Voy así de sobrado Tropas acuáticas De élite Y simplemente por aquí Creo que están llamando La puerta Pero bueno Voy a tener que pasar Un poquito de eso A ver Devoradores de energía ¿Por qué? Porque podemos Y va a ser el raro Quien lo mate Bueno no Creo que no tiene Ningún ataque este raro Y es lo que me molesta Simplemente tiene El golpe noqueador Ah amigo mío Bueno ahí está 5000 que le quito Pero el perrito de hielo Es aquí quien se hincha A golpes Mirenlo Es el más malote del lugar ¿Quién lo diría? Que con un monstruo Al 120 Me esté pasando esta mazmorra Pero bueno Yo ya tenía la estrategia Más o menos formulada Desde hace varios días Que posiblemente Me la iba a poder pasar Así Y pues Simplemente me costó Moverle runas Madre mía Simplemente me costó Mover algunas runas Y fuera de ello Creo que está muy bien Quedan 1, 2, 3, 4 niveles Esos ya me los pasaré luego Y vamos a continuar por aquí Creo que nos quedan Unos cuantos De hecho 3 niveles Y aquí todavía tenemos A Varuna Si, si, si A ver De hecho pues Aquí podemos ver Que niveles nos tocan Porque se repite La mazmorra Tanto en fácil Como en difícil Como en más extremo ¿No? Entonces aquí nos tocaría Contra Chiron Tetis Hidratil Creo Tropas acuáticas De élite Para que Varuna No falle Su congelamiento grupal Y listo GG En cuanto ataque El perrito de hielo Eso ya es partida A ver Cascada inundante Ahí está Congelamos A los que se pueden congelar Máscara de energía Esa Chiron Es una crack Me encanta Me encanta Más aparte Ya estoy deseando Tener mi otra Chiron Aunque es cierto No dan suficientes Células Pero como esto va a ser Recurrente por aquí En el juego En algún momento Vamos a tener Nuestros nemesis Todos chetadotes ¿No? Más aparte que Vamos a poder pedirlos Dentro de poco En un evento Que va a venir De células Donde vas a poder Donar células De VIP Y de nemesis Así que posiblemente Varios tengamos Nuestros nemesis Todos chetadotes Bueno, bueno A mí me hace mucha ilusión Loom Me hace mucha ilusión Samael Me hace mucha ilusión Unas células de Faraday Para tener menos Que rankear Y todo eso Otra Otra reina roja La hermana gemela De la reina roja Fua Si, si, si Ya estoy viendo mis videos De aquí en un futuro A ver Tenemos pues Devoradores de energía Aunque es hidratila Pues ya saben lo que hace ¿No? Pero prefiero que haga eso A que haga un noqueo grupal O una técnica De congelamiento grupal O lo que tenga Que creo que tiene De hecho Y, ah Este si es de agua Amigo mío Amigo mío Báculo de venganza Si, vamos Quítale más energía Como tiene Trampa retardante Esto no me gusta Me va a liar todos los turnos Si, esto me va a complicar Aquí la situación A ver hidratila 50 ¡Wow! Madre mía Que golpetazo le metió Como tiene tanto poder Esta hidratila ¿Cuál es? Es el de agua ¿No? ¿Cómo me pegó tan fuerte? No es el de trueno A ver Mi perrito de hielo No pudo hacer aquí su labor Y me estoy quedando Muy rayado al respecto ¿Por qué esta hidratila Me bajó tanto? A ver Yo soy de tierra Agua Este monstruo Debería tener ataques de agua Sharon me hizo algo Algo que no me di cuenta Bueno Es que eso pasa Cuando estás aquí grabando Comentando Y simplemente No sé Jugando por jugar Y bueno Pues posiblemente Perdamos Porque mi baza Que era El perrito de hielo Ha muerto Ha caído Así que Yo creo que voy a ir saliendo Del nivel Porque no nos conviene Sinceramente Seguir por aquí Perdiendo el tiempo A ver Más aparte que tengo a Varuna Uy Bueno Atacamos a Sharon sin querer No importa También estuvo bien Espadón rompehielo Nos ponemos aquí Un pequeño escudo en Tetis Para que aguante un poquito más Pero les digo Ya no tenemos La Las salvaguardas Del perrito de hielo A ver Amigo mío Fue con los turnos extra Si, si Ni idea A ver Remolino en cascada Para curarnos un poquito Ahí están Y Tetis Cuéntame Coméntame ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por aquí? Porque son monstruos al 120 Y no podemos quedar mal Tú eres un monstruo al 130 Tienes que reventarlos Porque sí Porque eres una crack A ver Vamos a ver si congelamos Por lo menos a esa Tetis Que estaría muy bien Perfecto 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 Si, si, si Y a ver Con Baruna Está confundido Y me está sirviendo Cosa que es extraña Para mí A ver Ancla robusta Ahí está Le entró Bueno Estamos intratables No queremos perder Parece ser que mi equipo Tampoco quiere perder Por aquí Y esta hidratila Está íntegro Nos va a poner aquí Más goteo de energía O algo así Tiene toda la pinta Me quitó 21 mil Es que no sé Cómo me pegó tan fuerte Ataque abismal No congelamos Porque obviamente Es inmune a la congelación Y bueno Poco más que decirles Tetis Contra su némesis La batalla que todos Querían ver Van a quedar solamente Ellos dos ¿No? Tetis Y hidratila Creo yo Aunque puede ser Que este Baruna Haga lo imposible Por sobrevivir En este caso Parece ser que sí Parece que quiere Un tsunami brutal Para quitarle ahí La regeneración de energía Bueno Ahí está Recuperó más De lo que le quitamos ¿Verdad? Sí Pero bueno Devoradores Es que es lo único Que tengo No lo voy a utilizar Ahora ahí pierde Ahí recupera Y esto no me sale rentable Icebringer Madre mía Especial En tu cara Makoto Se los dije Iba a quedar viva Este Tetis Contra hidratila Era algo más que obvio Pero mi Tetis Todavía tiene Bastante vida Yo creo que podemos ganar Este nivel Se me está complicando Más que el extremo No sé por qué Y ahorita veremos En extremo Cómo me va a ir Bueno, bueno, bueno Ataque abismal Y ganamos Ahí está Perfecto GG Wellplay Creo que esto Este nivel Estaba más fácil De lo que me pasó a mí Tuve mala suerte Sinceramente Y bueno A ver si me llevo Unas gemitas Que eso me alegraría La vida Porque he estado Gastando gemas Cambiando runas Así que bueno Nos pasamos Esta mazmorra Y creo que terminamos Por aquí el videíto Espero que ustedes También tengan mucha suerte En estas mazmorras Que se pasen todas Y que se puedan llevar Las 50 o más células De hidratila Que se pueden llevar Para que puedan Tener a su hidratila Sí, sí Deboradores de energía Porque podemos ¿Verdad? Venga Ahí está Con el buen Varuna Creo que nos podemos Cargar a Timerion Tanquerion Con armadura reforzada Es que estos De Social Point Si se la rifan Les ponen Las buenas reliquias Bueno A Flamerion También Y Flamerion Báculo de energía Vengadora Uy Uy Eso no me gustó Nada Eso no me gustó Nada Pero nos tocó El barco fantasma Así que No me quejo A ver Ahí está Barco fantasma Les pegamos Muy fuerte Y les quitamos De por ahí Un poco de sus escudos Aunque van a Volverlos a tener Y bueno Eso no me gusta Nada A ver Ahí está Dí que sí Tanquerion Flamerion El equipo artefacto Aquí todos reunidos Pega la Tetis A Tetis Perfecto Ahí está Tetis Recuperamos energía Bueno Todos de hecho Y ahí está Mi super estrategia ¿Qué les pareció? Con raros Con épicos Me pienso pasar La mazmorra extrema Y con mi monstruo Al 130 Que no es atacante ¿Cómo se quedan? Y bueno Yo creo que lo voy a poder conseguir A ver Por aquí un monstruo marino helado No me sirve de nada Tampoco lo mato De un solo golpe Así que Bueno Ese flamerion Todavía tiene vida El problema Es que ese tanquerion Nos utiliza su especial Y nos mata a todos De un solo golpe A ver Por aquí Tenemos al buen perrito de hielo Con un suelo Buah Es que les quita la vida A ver Les quita la vida misma Y todavía tenía escudo Ese flamerion Y ahí está Nos lo quitamos de encima Tanquerion no hizo nada Y esto está más GG Que nada Ahí está Perfecto A ver Un tsunami brutal Cascade inundante A ver Esto 26 mil Que le quita Tetis Venga Tú puedes Estás potenciada También Un liberal draken Casi casi queda Ahí a punto Y me encanta Me encantan Estas mazmorras Ojalá las vuelvan a repetir Y yo ya quiero pasarme Como les digo Las mazmorras Que más ilusión Más hacen Serían las de Lume Este Samael Faraday Este El que no conseguí Hace poco Talos Y que parece ser Que lo vamos a poder conseguir Bueno 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 Eso está sorprendente Más aparte que tengo Elementium Ahí un poquito de sobra Aunque ese Elementium Es para mi Faraday Pero podríamos ocuparlo Para crear los huevitos Si tuviera células suficientes Pero creo que no va a ser así A ver Último nivel Y deseenme suerte Porque Hasta ahorita Todo fácil Todo jiji Jaja A excepción de un nivel Que se me ha complicado Tenemos de vuelta A oros Tenemos a oros Y a babayaga Esto no me gusta nada A ver ¿Qué podrá pasar por aquí? Báculos de venganza Armaduras Armadura Madre mía Tropa acuática De elite Creo que yo Aquí el problema Es esa Brujita del 71 Si 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 La tenemos que noquear A ver Varuna Noqueala ¿Por qué no nos conviene Utilizar la cascada inundante? Bueno Si nos conviene Porque hacemos bastante daño A todos Ahí está Armadura reforzada Por aquí Y por allá A ver Subáculo de venganza Di que si Venga Aquí la reliquia Antitetis Viene súper bien Sería otra recomendación Que yo les puedo decir Que si tienen la reliquia Antitetis Les va a venir Perfecto Para esta mazmorra Porque se van a quedar Sin energía Prácticamente Si o si Más aparte Si ustedes también Tienen a su tetis Rankeada Que es lo más normal Tener rankeado En guerras de equipos De agua Así que Estoy seguro Que les va a servir La reliquia de antitetis A ver Devoradores de energía Creo yo ¿No? Ahí va Perfecto Más aparte Que esta es hidratila De tierra Así que no va a recuperar Energía Su súper armónico Solamente funciona Cuando es débil Los ataques ante él O sea Otro monstruo de tierra En este caso El perrito de hielo Pero el perrito de hielo En cuanto lo toque Lo destroza Si, si, si Bueno Puede ser que no Puede ser que no Lo destroce A ver Que pasa por aquí 27 mil Que me quita 27 mil Es que está muy chetado Tiene fuerza Tiene dos de fuerza De hecho Escudo amistoso Bien perrito de hielo Tu si sabes Tu si sabes Lo que se hace Y en este caso Ya te vas a quitar Esos dos de encima Verdad De que si Venga Eres un crack Todos te queremos Pero lo que le quita A Oros Es bastante poquito Y todavía quedo Con vida hidratila No me lo puedo creer A ver Hace falta Un poquito más De ayuda De un barco fantasma La mejor técnica De Varuna Ya la hemos visto Dos veces En este video Ahí está Una fabulosa review Prácticamente De estos monstruos De agua De los que tengo Y ahorita Oros Es cuando se hincha ¿No? Nos pone aquí Bastante finos Con su especial Y nos mata a todos ¿Verdad? Pues parece ser que no Aquí la reliquia Se activa Antes que el goteo De energía Eso está mal Se debería de activar Primero el goteo De energía Pero bueno No se puede pedir Todo en esta vida Cargamos Y pues otra vez Goteo de energía Di que sí Ahí está En cuanto En tanto no se ponga Retorno de daño Oros Creo que lo podemos Matar bastante fácil Ahí está Poco a poquito Y por aquí Con una técnica De hielo Más aparte Que me toca Su especial El especial Del perrito de hielo Ventisca épica Que es uno de los mejores Especiales que existen Por si no lo sabían Porque pega Creo que con mucho Mucho daño Creo que es de los Que hacen más daño De los especiales Y lo tiene un épico Di que sí A ver un remolino En cascada Nos recuperamos vida Ahí está Por si hacía falta Especial K2 no Bueno Pudo haber sido Y bueno gente Los voy dejando por aquí Espero que hayan disfrutado De este video Aquí viéndome Como me pasaba Las mazmorras Me voy a pasar La mazmorra en extremo Voy a intentarlo Y si me la paso Quiero ver ese apoyo Con me gustas Para este Comprarme el cofrecito Si no Si no me la compro Es más dicho Si no paso la mazmorra No me compraría el cofre En castigo Ya lo decidí Y pues posiblemente Me toque un monstruo rankeado Aunque yo dudo mucho Yo tengo muy mala suerte Y de todas maneras Aunque me lo compre Ya lo verán Sí Así que bueno Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!